Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo vídeo os voy a enseñar un poquito la colonia de Camponotus barbaricus, ¿vale? Tiene dos años, camino de tres años ya mismo, este invierno hace tres años y como ya veis, ¿vale? Os enseño un poquito acá de forraje, un poco pobre y lo que sería el hormiguero por dentro. Una colonia que se me ha desarrollado bastante lenta, pero que este verano parece ser que ya ha pegado el arrancón, ¿vale? Como veis ahí podemos observar la reina, muchos huevos y también obrera ya, ¿vale? Ya empieza a ser una colonia que se tiene un poquito más en cuenta. Bien, ahora vamos a ir galería por galería y aquí arriba a la derecha os voy a dejar las fotos de lo que sería la galería, ¿vale? Y ahora con la macro empezamos a verla. Como la vemos bastante tranquilita aunque le esté dando la luz, ¿vale? No hay mucha actividad en el hormiguero, por eso estoy grabando ahora. En la segunda galería nos encontramos a la reina, ¿vale? Es esa, la se diferencia por el tamaño, la de mayor tamaño. Y como veis tenemos a muchos abreritas, ¿vale? Algunas con el gaste llena, eso es buena señal, señal de que están comiendo, ¿vale? Y se alimentan bien. Y otras que están un poquito más moviéndose, pero la mayoría está tranquilita, ¿vale? Como podemos observar prácticamente en todas las galerías tenemos huevos. Mis hormigas son unas desordenadas, ¿vale? Esta colonia es muy desordenada. No las ordena por tamaño ni nada, solo por días. Hay días que están los huevos en una, otros en otra. Como es el caso de hoy están repartidos por todas las galerías. Pero bueno, son cosas de hormigas, ¿vale? Ya sabrán cómo organizarse. Como vemos, aquí en la parte de la esquinita también tenemos huevos, algunos más desarrollados y otros muy chiquititos, ¿vale? Esta, no sé si estaba quedando dormido o algo, pero casi se cae. Aquí en la siguiente galería, como podéis observar arriba a la derecha, tenemos lo mismo. Más hormiguitas y más, tenemos algunos capullos, ¿vale? Y huevos un poquito más desarrollados, parece ser. Pero como veis, también hay huevos pequeños, ¿vale? Y nada, ahí como vemos en la esquinita, están todas acurrucadas. No sé por qué, no sé si será del tiempo, cambio climático o tal, pero están muy apagaditas ya. Ya se va adentrar el invierno y empieza a estar más tranquilita, ¿vale? Aquí como vemos en la esquina del hormiguero, tenemos más hormiguitas y más pupas. Tenemos hormigas, huevos, pupas, un huevo está a punto de salir, ¿vale? Como veis el color cambia. Y nada, podemos ver también a unas hormiguitas limpiándose, ¿vale? Tanto hormiguitas limpiándose como ya veis huevos pequeños que están por ahí sueltos. Cero, cero organización, le damos un cero en la organización de nuestras hormiguitas. Y nada, como vemos tranquilita. Ahora os voy a enseñar un regalito, ¿vale? Para los que hayáis quedado al final del vídeo. Y es una colonia Camponotus barbaricus bastante desarrollada en lo que es la libertad, ¿vale? En libertad. Como veis están todas trabajando después de la lluvia, pues reconstruyen el hormiguero, lo que se ha podido derribar. Y nada, espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo y hasta otra.